¿Dónde estás? Pues no he podido olvidarte, quisiera hacerte saber lo que te quiero yo, que además de tus besos y de tus caricias, sentiré la ilusión de volver a amar. Eres tú, y eres toda mi vida, y eres tú, porque mi alma respira. No volveré a querer, ni amar a otra mujer, eres la que yo quiero, te amo. ¿Dónde estás? De tus besos y de tus caricias, sentiré la ilusión de volver a amar. Eres tú, y eres toda mi vida, y eres tú, porque mi alma respira. No volveré a querer, ni amar a otra mujer, eres la que yo quiero, te amo. No volveré a querer, ni amar a otra mujer, eres la que yo quiero.